Hola profe Nadia, ¿qué estás haciendo? Hola profe Bus, encontré este libro de salud de mi casa y estoy leyendo sobre las enfermedades. ¿Alguna vez escuchaste sobre la lepra? ¿Sobre la lepra? Creo que sí, pero ¿cómo hará? Es una enfermedad, como dice acá, te voy a leer, una enfermedad infecciosa que ocasiona la aparición de manchas blancas en la piel y que a medida que esas manchas se van extendiendo, uno va perdiendo la sensibilidad. Y si sigue avanzando, puede carcomer la piel y causar la pérdida de las extremidades, por ejemplo la mano, la pierna. Híjole, me estás asustando y eso en serio. No, tranquilo, tranquilo. Hoy en día también la medicina ya tiene cura y se puede tratar, eso dice el libro. Pero antes no era así. ¿Y cómo era antes? Cuéntame. Te cuento, antes la gente se muría fácilmente de lepra. Por ejemplo, en la Biblia tenemos muchas historias de gente que tuvo lepra pero que Dios les sanó. Por ejemplo, la historia de Naamán y Eliseo. ¿Querés conocer? Claro que sí. Hola chicos, un gusto estar otro domingo con ustedes para compartir la Palabra de Dios. Así es. La semana pasada estuvimos hablando sobre dos profetas increíbles. Elías y Eliseo, de cómo Dios trató con ellos y los usó para glorificar su nombre. ¡Qué increíble! Una historia más buena que otra. Y hoy vamos a seguir con la vida de Eliseo. El capítulo de hoy se encuentra en 2 de Reyes 5 del 1 al 17. Agarrá tu Biblia y le damos juntos. Naamán, suje del ejército del rey de Siria, gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente que estaba enfermo de lepra. Naamán tenía una criada de origen israelita, quien le contó a la esposa de Naamán acerca del profeta Eliseo, un nombre de Dios. Tras haberle pedido permiso a su rey, Naamán emprendió viaje a Samaria, llevando muchos regalos, más una carta a su rey para el rey de Israel, que decía, Te estoy enviando a mi oficial Naamán para que lo sanes de su lepra. Pero cuando el rey de Israel leyó la carta, se horrorizó y respondió, ¿Acaso yo soy Dios para sanarle la lepra? Seguro está buscando una oportunidad para atacarme. El profeta Eliseo se enteró de lo que pasó con el rey de Naamán y le envía un mensaje. ¿Por qué su majestad está molesta? Envíame a Naamán y así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Así que Naamán va a la casa de Eliseo y se lleva una gran sorpresa al llevar. Sale a recibirlo el criado y le da el mensaje de Eliseo. Ve y sumérgete siete veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enfureció de que el profeta ni siquiera saliera a saludarlo. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del señor su Dios y que con un movimiento de manos me sanaría de la lepra. Encima me envía a meterme en un río de Israel. Los ríos de Siria son mejores que los de Israel. Se quejó Naamán. Uno de los criados que acompañaba a Naamán, sin embargo, lo hizo entrar en razón diciéndole que lo que el profeta le había pedido era demasiado sencillo de hacer y que no le iba a costar nada. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según lo había ordenado el profeta de Dios. Y al cumplir con todo lo que el profeta le dijo, miró su piel y vio que estaba completamente sano. Naamán volvió a la casa de Eliseo y le dijo, Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Te ruego que aceptes los presentes que tengo para usted. Eliseo le dijo, no, no voy a aceptar nada. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar dos de mis mulas con la tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea Jehová. No era un milagro que hizo Dios con Naamán. Pero eso no hubiera podido ocurrir si él no confiaba en la palabra de Dios dada por el profeta. Pero imagínense, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera hecho caso? No regresaba, no se iba a poder sanar, pero por sobre todo no iba a conocer que Dios era el único ante todos. Y eso nos lleva al versículo clave de esta semana que se encuentra en Proverbios 3, 5 al 8. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Cuánta bendición nos trae el ser humilde y obedecer la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia. Oremos juntos para poder pedirle humildad por sobre todo a Dios. Señor y Padre Santo, te damos gracias por esta increíble lección que tú nos has dado. Queremos imitar, Señor, la obediencia de Nahamán y poder así confiar en tu palabra y poder ser más humildes ante él. En tu nombre, por eso Jesús. Amén. Amén. Un gusto compartir con ustedes la clase de hoy. Nos vamos a ver el próximo domingo. Y no te olvides de compartir con todos tus compañeros este video y de memorizar el versículo de Proverbios. ¡Chau! ¡Chau!